Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 2 de Julio Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, capítulo 3, versículo 2 Lo que necesitamos hoy, más que cualquier otra cosa, es un reavivamiento. Entre otras cosas, el reavivamiento es la manifestación repentina de la presencia de Dios. No es la salida del sol, sino el sol que irrumpe a través de las nubes. Aunque puede estar oculto, el sol está allí hasta que aparece al despejarse las nubes. El reavivamiento no es la venida de Dios a nosotros, sino la irrupción de Dios a través de los obstáculos que nos impiden experimentar su presencia. Lo que más nos impide sentir, en realidad, esta presencia de Dios es nuestro egoísmo. Queremos que Dios haga algo en la vida de otra persona, pero no tenemos planeado hacer cambios en nuestra propia vida. Estamos contentos tal como somos, aun cuando no sintamos la presencia de Dios en lo profundo del corazón. Para tener comunión con Dios, tenemos que ser como Él, como lo es Jesús. El egoísmo que se apodera de nuestro corazón, la autoindulgencia que gobierna nuestra vida, de eso tenemos que arrepentirnos y confesarlo como pecado ante Dios. Cuando limpiemos ese residuo espiritual de nuestro corazón, el sol de la presencia de Dios irrumpirá de entre las nubes y brillará en nuestros corazones. ¡Avívanos, Señor, demuestra tu poder! ¡Tu iglesia ven a reavivar! ¡Tu fuego haz descender! ¡Avívanos, Señor, tu gozo así sentir! Y luego, en todo corazón, tu amor pueda surgir. Oswald Smith Oremos Oh, Espíritu Santo de poder pentecostal, Irrumpe entre las nubes de la desesperanza y el desaliento, y brilla en mi corazón con el esplendor de tu santidad. Te pido, en el nombre de Jesús, que me llenes con la santa luz de tu presencia. Amén.